...nombre de Tani Zen. Oh, Tani Zen. Estabas encima de mi tejado, me ha dicho mi topo. Así que viene al pueblo uno. Al lado de mis cámaras. Que no, que no. Hazme caso, que no, que yo no he hecho nada, coño. Si yo soy un salto, si yo no me toco a nadie. Mi topo no viene. ¿Cómo que qué hacemos coger si no he hecho nada? ¿Qué hacemos coger? Ya estamos aquí dando cosas presentadas. Nos ponemos 20 minas y que bueno… O me das toda la información, Tani Zen, o… Voy a soltar a 8 y está muy violento. No, no, ya veo. Y Focus tampoco se queda corto. Y a Focus le voy a decir… Luz verde, haz lo que quieras. Mmm… A ver. Quiero saber quién ha puesto el arma. ¿Quién ha venido? La luz roja y que la oleamos. No, no, no. Eh… A ver, a ver. Adelante. Aquí hay muchas movidas políticas y hay muchos… Muchos temas y demás, que si expropiación del cuarzo en otros pueblos, que si lagos de Kuhn, que si no sé qué… Yo… Yo me dedico a construir, me dedico a investigar cuando quieren que investiga algo, la verdad, si todo se ha dicho. En algún momento quiero recuperar mi estatus perdido de policía, pero cada día lo veo más lejano. Pero bueno, en fin. Yo, excepto robar algún animal que otro y echar algún cable a alguien cuando lo necesita, no hago otra cosa. Pero, a ver, en este caso… Sí que es verdad que vinieron a pedirme cierta ayuda y yo dije, bueno, a ver, pero… ¡Ajá! No, no, a mí me pidieron ayuda para otra cosa, no para poner nada. Yo no puse nada, eh. Yo no hice nada ahí. Tú estabas encima de mi tejado. No, creo que no. Tengo pruebas de ello. Díselo, díselo. ¿Qué pruebas? Yo tenía un topo entre vosotros. Un topo que me ha dicho quién es y gritó vuestros nombres en voz alta queriendo al lado de las cámaras para que yo luego las revisara y lo escuchara. Es más… ¡Hijoputa! Claro, él miró a cámara y me dijo, Auron, voy a decir los nombres en voz alta, revisa las cámaras. Y ha dicho Comanche y ha dicho Tanizen. Tanizen. ¿Y solo hay un Tanizen? ¿O hay más Tanizen? Que yo sepa, ¿no? ¿Hay alguna Tania y no la he conocido? Yo tengo otra teoría. Y si Aliens ha intentado encalomarme todo esto por la movida de… Bueno, no sé por qué, la verdad. No sé por qué nadie querría encalomarme a mí nada, la verdad. Confiesa, Tanizen. Juro que si confiesas te dejamos salir y valoraremos muy fuerte. Es más, no vas a ir a la cárcel. En ningún momento no la vas a pisar. O sea, nos gustaría saber de quién ha sido la idea. Si me dan los nombres de todos, te juro que ni pisas cárcel y simplemente nosotros pues toma. Y no diremos que has sido tú. Importante. Correcto. ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Perdón, perdón, perdón! Es que estoy muy invierno. Pero bueno… Cada vez que pienso en la alarma… Ese agua ha llegado un poco… Sí, va con detraso. Va con delay, va con delay. Perdón, perdón. Estoy un poco nervioso. Quiero respuestas ya. ¿Cómo? 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 ¿Vienes aquí a humillarnos? A ver, no a la violencia, de momento. Nos estamos poniendo nerviosos, ¿eh? Vale. Tanice, dame nombres y de verdad aquí no ha pasado nada. Vale, voy a decirte todo lo que sé y todos los nombres y en lo que he estado implicado. Te lo diré todo. Perfecto. Todo, absolutamente todo. Cada implicado. Vale. Bien. Eso sí, hay una frase que me gusta mucho, que es, chivato paga plato, ¿sabes? Y aquí alguien se ha chivado antes que yo, y creo que sé quién es. Porque alguien ayer estaba, uy, no quiero hacerle nada porque me ayudó, uy, uy, uy. Seguro que ha sido el hijoputa al Karchez. A ver, ¿cómo te sentirías tú? Aurum, dime la verdad. Que vaya… Vas con Focus, vas con 8, vas a hacerle algo a alguien. Y 8, ay, no voy a hacerle nada a Comanche porque es que vino a picar diamantes conmigo el otro día. Jamás, eso aquí no pasaría nunca. Aquí estamos unidos, es de pueblo. Pues por eso lo digo. Ah, apreciado te sientes, correcto. Quiero que me respondas una cosa. ¿Hay alguna persona del Pueblo 1 implicada? Buena pregunta esa. ¿Colaboró alguien del Pueblo 1 de alguna manera? No. Uy, ese silencio largo. Gracias a Dios. ¿No? No, no, es que estaba esperando a escuchar el número del Pueblo, que no lo escuché bien. Vale, vale. Es que hizo una pausa dramática. Gracias a Dios. Vale, vale. No queremos traidores. Ahora, Karchez. Uy, me he equivocado de nombre. Tanizen. ¿Qué sabes? Cuéntame. Vale, a ver. Ayer me llegó un mensaje privado. Y me llegó el mensaje de Rubius, del osito. Y me dijo, han atentado contra mí. Ven. Vale. Fui para allá. Llegué con Zorman. Estuvimos mirando el lago de Kun. Estuvieron ahí atando cabos. Primero Zorman estaba en paranoia. Bueno, es que Zorman tiene algo contra Bijín. Porque claro, Bijín tiene una pequeña obsesión con ponerle fotos de su hija muerta a Zorman. Creo que Zorman y Bijín tienen ahí una amistad curiosa. Sí. Dejémoslo ahí. Bueno, yo iba a Bijín también a ponerle un poco un cartel con una niña que parecía un misil nuclear de la URSS. Pero bueno, ellos dos se arreglan solos. Yo te hago. Sí. No son un problema. Zorman estaba empeñado con que era alguien del Pueblo Uno. Que era alguien del Pueblo Uno. Que era alguien del Pueblo Uno. Y entonces dijo, no, tiene que ser Bijín o Axózer. Y yo, pero, pero, porque van a ser Bijín y Axózer, que tienen contra de Rubius. Y estuvieron ahí dando codos un poco. Y no sé cómo. Yo me fui, hice una breve pausa para cenar. Y cuando volví, el Osito dijo, estoy al 98% seguro de que fue Aurelio. Al 98%. Grande, Aurelio. Grande. A ver, no se equivocó. Las cosas como son. Es un troleito que, para empezar, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un troleito que hay que tener un poquito la bendición de los dioses para hacerlo. Porque ese agua de Ugu no está disponible en esta dimensión. Con lo cual, tuve que, bueno, rezar mucho para traer ese agua. Con lo cual, entiendo que haya llegado a esa conclusión. Ahora, que el Rubius, bueno, que el Osito Rubí se haya vengado, lo entiendo. ¿Quién más? Aparte de Comanche. ¿Me confirmas que Comanche estaba ahí? Tengo su nombre. Vale, yo, ahora, antes de seguir hablando, ¿vale? Yo quiero hacer un trato. Adelante. Esto funciona así. Yo también quiero hacer otro. Vale, adelante. Inmunidad, por favor, para Karchez. Ambos. Vale, pues. Sabemos que Karchez, tú también lo sabes, era el que estaba en plan, venga va, que me sabe mal porque me ayudó. No quiero que lo linchéis porque es un chaval que se ha portado muy bien conmigo y no me gustaría que ahora salvarme yo para que lo linchéis a él. Eso, eso no me gustaría. Vale. A mí yo, voy a ser sincero, a Karchez lo quiero mucho, pero es una rata.